INTANGIBLES Y FUNDAMENTOS Se quedaron congelados. Estaban sudando y temblando ante la idea de hablar con una mujer. Estos chicos más tarde pusieron las cosas en su sitio con mi ayuda, y yo les doy crédito por presentarme a la comunidad de seducción, junto con Cliff y FatSeduction.com, pero me estoy desviando. La moraleja de la historia es la siguiente. Hay poca correlación entre la cantidad de teoría que sabes y tu capacidad para tener sexo. Los chicos que tienen las pelotas para ir por ello triunfarán, mientras que los chicos que saben mucha teoría estarán mirándote desde la barrera. Tener conocimiento teórico de la seducción es quizás un 5% de la batalla. El resto es la aplicación de los fundamentos. Estos son los fundamentos en orden de importancia. 1. Valentía social. O sea, pelotas o huevos. 2. Identidad. 3. Determinación. 4. Control del marco. 5. Lenguaje corporal. 6. Tono de voz. 7. Disciplina. 8. Ser positivo. 9. Imagen y apariencia. 10. Intenciones sexuales genuinas. Si tienes todas estas piezas en su sitio, un poco de teoría te llevará muy lejos. 9. Imagen y apariencia. 10. Intenciones sexuales. 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 10. Intenciones